La construcción de una pista atlética en Buenos Aires de Pontarenas, un gimnasio con medidas competitivas en corredores y una piscina olímpica en Pérez Celedón. Son tres proyectos que espera concretar el Instituto del Deporte de Costa Rica este año en la zona sur. Así lo confirmó el ministro de Deportes, Hernán Solano, quien detalló que estos recursos serán incluidos dentro del siguiente presupuesto extraordinario de la institución. Precisó que es una importante inversión de 500 millones de colones en cada uno de ellos, para un total de 1.500 millones de colones. En el caso de la pista a Buenos Aires, será con recursos del INDER. Es un proceso largo porque nosotros queríamos hacer proyectos regionales, habíamos pensado hacer aquí uno en Pérez Celedón, o sea, empezar poco a poco, ¿verdad? La región Brunca. Entonces, estamos haciendo una inversión de cerca de 1.500 millones, o sea, hay 500 millones para hacer una pista atlética en Buenos Aires. Eso serían con recursos INDER. Haríamos un gimnasio con medidas reglamentarias para una cantidad de deportes en corredores, ¿verdad? En el Cantón de Corredores. Ahí estaríamos invirtiendo 500 millones también. Y tenemos estos 500 millones para lo que sería una piscina aquí en el Cantón de Pérez Celedón, pero que además tiene el objetivo de que podamos poco a poco ir agrandando el proyecto con el tiempo, ¿verdad? Para que se convierta en un, no solamente en un centro deportivo del Cantón, sino que también tenga impacto regional, ¿verdad? Que aquí haya las condiciones como para que el muchacho no solamente del Cantón, sino fuera del Cantón, venga a competir, venga a entrenar, este, y no tengan necesariamente que irse a San José, ¿verdad? Para tener opciones como estas. Yo creo que la inversión de ahorita, de 1.500 millones, es una inversión muy, muy importante, inclusive en la historia de la región Brunca, y esperaríamos, si Dios quiere, y lo podemos lograr, también tenemos la posibilidad, o por lo menos tenemos pensado también en la posibilidad de hacer un gimnasio en el Distrito de Jiménez, ¿verdad? El Cantón de Golfito, pues es un tema ahí que tenemos. También mencionó la inversión que se hizo en el Estadio de Golfito. Esa es otra inversión importante, cerca de 500 millones de colones, que bueno, que está en la etapa final, que hay algunos, algunas problemitas ahí que tienen que solucionarse, pero que bueno, es una inversión que también se ha hecho en el Cantón de Golfito. Bueno, si sumamos eso, estamos hablando de más de 2.000 millones de colones en la región Brunca, lo cual para mí es muy satisfactorio, es la región de donde yo salí, este es el Cantón de donde yo nací, y esperaríamos, obviamente, yo sé que el Cantón tiene la capacidad, evidentemente, organizativa de liderazgos para que este proyecto vaya creciendo. El titular de Deportes espera que estas obras se concreten para impacto de toda la zona sur.